El cacao criollo, del trópico húmedo al paladar europeo. Villahermosa, TAP. Domingo 27 de mayo de 2012. En el pasado las semillas de cacao fueron utilizadas por los mayas como moneda, en la actualidad su importancia económica sigue vigente, ya que es el sustento de miles de familias tabasqueñas del medio rural que se dedican a esta actividad. En Tabasco hay una superficie sembrada de 41.025 hectáreas que generan recursos a 36.555 productores. Por la importancia que tiene el caco en la economía local, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFO, creó un ambicioso programa para la renovación de plantaciones viejas con variedades mejoradas. Nuevos clones con mayor productividad. Estas nuevas variedades han sido seleccionadas, evaluadas y validadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, y NIFAP que hasta la fecha ha obtenido 5 clones de alta productividad, precoces, tolerantes a enfermedades fungosas. Entre ellos se encuentra el criollo tabasqueño de almendra blanca conocido como Carmelo. Estos clones son de elevados rendimientos en corto tiempo, tienen una productividad de una tonelada por hectárea a los 3 años. El programa de renovación de plantaciones seniles por los nuevos clones que impulsa la SEDAFOB, se ha trazado como meta la plantación de 6.000 hectáreas, que representa el 15% del total de la superficie cultivada de cacao. Las plantas mejoradas se entregan al productor con subsidios del 40% del costo de la planta otorgados por el Gobierno Federal y del Estado.